El Área de Transplante Hematopoyético de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital La Fe ha despegado rumbo al espacio, pero a un espacio con mucha luz, elementos interactivos y propicio a la relajación. Un proyecto impulsado por la Fundación Juega Terapia con el que se pretende humanizar los espacios hospitalarios en los que los pacientes pediátricos y sus padres pasan largas estancias. Así es la Estación Lunar. En los pasillos ha aportado mucha iluminación y colorido, las puertas simulan, por ejemplo, unas naves espaciales y luego al entrar en las habitaciones, la decoración que se ha hecho con estrellas es muy apta para todo tipo de edades. Luego nos han incluido un panel decorativo con luces cromáticas que aportan relajación y aparte un espacio también más agradable y vital. Este panel dispone de una pequeña cápsula que es como una iluminación que puede ser nocturna en la que se puede poner una mascota para los niños. Han incorporado tecnologías informáticas para que los niños sigan sus rutinas bien escolares o puedan incluso los adolescentes jugar con una videoconsola con compañeros y amigos. Dispone de una mesita pequeña, de una pizarra donde poder escribir o poner con imanes fotos y dibujos. Un proyecto que nace con la necesidad de fomentar el bienestar de las familias durante el proceso y minimizar el impacto emocional. La unidad consta de seis habitaciones de aislamiento estricto. Los pacientes y sus familias permanecen varias semanas ingresados en ellas, de tres a seis semanas. El paciente de trasplante hematopoyético ingresa para un tratamiento complejo, cuya finalidad es curativa pero sí que tiene complicaciones y tiene una necesidad de cuidados alta. Y por todo ello fue esta necesidad de hacer una ambientación para las familias y los pacientes menos hostil y más amable para su larga estancia. Retomamos el proyecto hace unos poquitos años a través de la atención a la ciudadanía y ha sido gracias a la Fundación Juega Terapia en la que se ha hecho posible y realidad. El confort ambiental que suscita la decoración y la incorporación de elementos de distracción refuerzan una atmósfera de tranquilidad. Y todo esto junto a la enfermería y el equipo multidisciplinar que aporta la seguridad de la salud del paciente pediátrico. Necesitan un cuidado constante y para la implicación enfermera hay que destacar la experiencia. La experiencia en cuanto te aporta cualidades como la empatía, tener más paciencia, saber escuchar, tener una actitud de colaboración, de sonreír. Esto les hace en ese sentido más llevadero también el día a día. Junto a esa experiencia es de vital importancia tener perfiles de profesionales que estén formados en enfermería pediátrica y luego que haya un continuo de formación oncológica y que adquieren unas competencias y unos conocimientos necesarios para trabajar en este tipo de unidades. La respuesta a este cambio de imagen ha sorprendido a los propios trabajadores que han pasado de ver un entorno lúgubre a uno más iluminado y acogedor. Pero también ha fascinado a los más pequeños. Los niños cuando vienen días previos para ingresar les enseñamos dónde van a ingresar y la verdad es que sí que los reciben con mucha alegría y con ganas de entrar y atravesar esas puertas. Y sí que ha sido un cambio que sí que ha sido muy beneficioso para todos. Los cuidados y curas en esta unidad son vitales para el tratamiento del paciente, pero también lo es la salud mental del niño y su familia, labor básica de las enfermeras y especialmente en este tipo de áreas en los que la sensibilidad es mayor que en otras pero que como en todas se debe a la profesional más cercana al paciente.